Y eso es puro sabor con el terreno macizo Y vaya a toda la gente ahí en casilla No me quiero dar un incendio Y échale su voz Y te cae, y te cae, que te cagarre Pero confía con el terreno macizo El amor Sí, sí, sí El amor es el dengue del amor El amor es el dengue del amor Gózala Gózala Para la señora Checo Robles Para la señora Checo Robles Hasta Querétaro, para toda la gente Para el patrón Chiquilines Para Salamandra Para la crudería de Moy Les mandamos el saldote Y para toda, toda la paz de Casa Blanca Y la reforma Y eso lo dice para la familia El amor es el dengue del amor El amor es el dengue del amor El amor No, 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 no Es el dengue del amor El amor El amor Sí, sí, sí El amor No, no, no Es el dengue del amor Gózala 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 ¡Suscríbete al canal!